Miren, 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 miren qué bonito la pisa A ver, miren, 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 la está pisando, la está pisando, ah cabrón Como pueden ver ya está comiendo perfectamente bien aquí el güey Miren qué bonito se ve Miren esto, miren esto, un conejito se salió Miren, 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 la está pisando, la está pisando Eso, tú puedes, tú puedes campeón Eso, dale, dale, dale A ver, aquí tenemos a la hamster que tiene a sus crías Vamos a ver cómo están Super, ya saben, antes de continuar vamos a poner una meta de 4.500 likes Últimamente no han estado logrando las metas Por esa razón no estoy subiendo tantos videos Así que ya saben, si quieren que siga subiendo videos diarios Lo único que tienen que hacer es dejar su like, es completamente gratis Así que ya saben chicos, nada más dejen su like para que el día de mañana vuelva a subir otro video Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este video Déjame grabar cabrón, déjame grabar Bueno, super bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Así es, como vieron en el título del video El día de hoy le voy a mostrar una actualización de la mayoría de mis animales Créanme que son casi todos los animales que tengo Así que el día de hoy van a poder ver a muchos de mis animales Y como vieron igual en el título va a salir por fin uno de los ajolotes Porque ya hace mucho que no los actualizo Pero bueno, continuemos con este video Miren, 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 miren que bonito la pizza Pues bueno, como pueden ver chicos, hice unos pequeños cambios Quiero mostrarles De este lado pusimos a lo que voy a ir haciendo estos dos Como pueden ver, esta tabla está limpia Y esta ya le falta limpieza Y por esa razón me dio flojera limpiarla ahorita Lo único que hice fue bajarlos, como pueden ver Así evito el limpiarme ahorita esta Y pues ya mañana la limpio Y pues igual mañana le tocaría limpieza a esta Porque de aquí a mañana ya la ensuciaron muchísimo Acá abajo no la quiero poner porque ya lo intenté Y ese gallito, pues bueno, luego luego lo provocan Se quieren picotear Lo que es el gallo guiro empieza a intentar picotearlo Y pues para evitar que le vaya a lastimar Lo que más me preocupa son los ojos Imagínense que le dé un picotazo bien en el ojo el gallo guiro Y pues la verdad no quiero que pase eso Imagínense que tal si pierde el ojo por un picotazo o algo así Así que por esa razón prefiero subirlo acá arribita En vez de acá abajo Pues para evitar cualquier pelea o algo así De este lado como pueden ver aquí tenemos a este gallito Con esta gallita negra Me recomendaron que hiciéramos eso Que como se dice Que juntara yo a este gallito con esta gallina Y pues de todas maneras si lo quise intentar Ya veremos, de todas maneras yo no me urge Yo para mí no es necesario criarlos Yo para mí son como mascotas para tenerlos Muy bonitos la verdad todo eso Pero como les digo no me es urgente que críen o algo así Simplemente si lo llegan a hacer pues chingón Si no pues todo bien De este lado tenemos a lo que vendría siendo pues al tilín Como pueden ver les puse más de esa madre Pero ya la ensuciaron súper rápido como siempre De allá allá está lo que es Martita Con los otros tres cuyos súper bien Y de este lado tenemos ya su comida Que ya la empezaron a ensuciar un poco Pero de momento así están ellos La vean muy bonitos Y no sé, estos de aquí me encantan Sobre todo me encanta ver crecer A lo que vendría siendo los hijos de tilín Pero pues bueno, continuamos De este lado miren como hay varios conejitos por aquí De hecho este está bien puerco, miren ¿Por qué? Porque como hace un rato les puse alimento Pues al momento de que están comiendo Todos se amontonan así Y pues sus bocas se les manchan Y se andan tocando Y por esa razón quedan súper puercos Pero no se preocupen Prácticamente para mañana Ya están un poco limpios Poco a poco se limpian solos Es lo que me he dado cuenta A ver, miren, miren, miren La está pisando, la está pisando Ah, cabrón Yo pensaba que ese estaba muy pequeño Para pisarlas Pero vean, ya la pisó Ahí va a ir, ahí va a ir La está pisando Oh, cabrón, eh Pues bueno, ya veremos qué onda De este lado, como pueden ver Ya tenemos al pequeñín de aquí Ya lo tenemos acá afuera Ya estuve probando por un buen rato Y ya no le pegan Ya no hay ningún problema Y como pueden ver Ya está comiendo perfectamente bien aquí el güey Miren qué bonito se ve Le va a estar muy bonito Voy a intentar conseguir una hembra Pues para obviamente reproducirlos, ¿no? Y de este lado, como pueden ver Hice esta especie de bebedero Pues, ¿por qué? Porque lo que es arriba del bote Miren, pongo esto Y aquí pueden tomar agua Y no la ensucian tanto Y sobre todo no la tiran Porque generalmente tiran todo Y miren, de este lado también está lleno de agua Aquí los conejos pueden entrar Y toman agüita ahí La verdad sí les ha servido Aunque sí lo están ensuciando un poquito rápido Pero miren cómo aquí pueden entrar los conejitos Toman agua y todo perfecto También de este lado, como les digo, está esto Y esto me ayuda a que no lo anden tirando Porque sí me funcionó Creo que es la mejor forma en la que me ha funcionado Porque ya intenté colgarlo de aquí Pero apenas se retrancan un conejito o algo Y se queda chueca Y se empieza a vaciar toda Y prácticamente no me había funcionado De ninguna forma Lo he puesto en el suelo Lo he puesto en lo que me iba haciendo acá la grava Para evitar que lo ensucien rápido Pero de ninguna forma me funcionó Más que así Como pueden ver así Ya me duró el agua Y vean, sigue lleno prácticamente Generalmente esto se acaba en menos de una hora Porque poco a poco se va vaciando todo Y pues bueno, eso es lo que no me gustaba Pero bueno, de ese lado tenemos a los patos Acá tenemos al gallo guiro A lo que es la griselda Vuelvo a aclarar Se llama guiro Porque hay muchos siempre me quieren corregir Se le dice giro Sí, ya sé que se le dice giro Pero su nombre es guiro Así le pusimos de nombre No lo pueden entender Porque es gracioso Pero sí Me imagino que fue mi culpa Por haberle puesto así Pero bueno Continuamos De este lado tenemos al buen Eric Y como pueden ver Puse todo esto Pues para evitar que se peleen Lo que es el gallo guiro Porque igual me da miedo De que vayan a picotear al buen Dante Como pueden ver Aquí está el Dante Junto con esa gallinita de allá La... ¿Cómo se llama? La ceniza se parece a griselda Es como una mini griselda Y de este lado tenemos a la gallinita Con sus pollitos Como es un área un poco más grande Por eso quise pasar a los pollitos por acá Pues para evitar que... Pues que estén muy encerrados ¿No? Por aquí me da cosa que se puedan salir los pollitos Pero... Los pollitos no creo que se salgan Porque mientras... Mientras su mamá esté aquí Los pollitos no se alejan mucho Así que esperemos que no se salgan Y de todas maneras si se salen Se saldrían en esta área Y pues tarde o temprano me doy cuenta Y ya los subiría sin ningún problema De este lado miren Les he puesto el alimento aquí Y les ha servido bastante bien Sin embargo no me gusta llenarlo como tal Simplemente le echo poquito Y pues ahí poco a poco van comiendo los pollos De este lado está la buena panchita Por aquí me han dicho que este... Esta de aquí es una hembra Yo la verdad... Se supone que es un gallo Y de hecho sí se ve como un gallo Yo según todos mis indicios es un gallo Pero si alguno de ustedes sabe Alguna otra cosa Si ustedes creen que es una gallina Déjenmelo saber Pero según yo sí es un gallo Estoy seguro Aquí tenemos a la señora Duck Que como pueden ver ya se ve bien acabada Se ve bien viejita Y es que ya he puesto agua para que se bañe Y no le gusta bañarse a la cabrona Nunca... No lo he visto que se meta Pero pues bueno ya estaremos viendo Intentaré hacer que se vea más bonita Por suerte ya no se ve tan tan fea como antes Ya no se ve tan sucia además Pero bueno va bien ahí De este lado tenemos a los pichones Yo los conozco como pichones Y muchos lo conocen así Pero bueno aquí están los pichoncitos Y de este lado están las buenas tórtolas Las buenas palomas Yo las conozco como palomas Pero vean ahí van poco a poco Las súper bonitas Por ahí me dijeron que según se veían enfermas Pero yo las veo bien Yo las veo muy activas Obviamente sí de vez en cuando sí están ahí Medio dormidas Pero generalmente están muy activas Yo las veo volando para allá y para acá Las veo columpiándose incluso Pero bueno súper ¿Qué les parece? Así es como ven mis animalitos de aquí La verdad súper bonitos Me encanta bastante todo este pedo Pero ahora les quiero mostrar Los conejos de acá afuera Ya saben los conejitos y todo eso Así que pues bueno vamos a mostrárselos Cierto olvidaba mostrarles a las codornices Quiero ver que vean como la está queriendo pisar Miren 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 La está pisando La está pisando Eso todo tú puedes Tú puedes campeón Eso dale 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 Uy eso Oh 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 Pues parece que está montando un toro Oye ey ey Las viejas son difíciles ¿Verdad güey? No manches Ay se te escapó Ya valiste güey Te quedaste solo Ya viste la cagada Mira nada más le quitaste sus plumas Te pasas de lanza Vean esto vean esto Un conejito se salió Pero como pueden ver aquí están los demás La verdad están súper bonitos Miren eso A ver dejen que enfoque esta cosa Enfócate enfócate Este conejito de aquí A ver Este de aquí Este grandote Vean las orejas Color grises La punta del hocico Color gris Los ojos rojos Completamente blanco Ese es mi conejo favorito de momento Es el que más me ha gustado De todos los que tengo De todos los que me han nacido Como pueden ver están súper bonitos Pero aquí tenemos cinco Miren aquí viene este güey Ya te vas a meter pinche vago Métete Que andas de vago eh Y de este lado Vamos a ver a los conejitos Miren 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 ay que bonitos Ay ya se aventó se aventó Se alocaron Ay se alocan Se alocan Siempre como que se alocan Cuando los intentas agarrar Miren este conejito de aquí Súper bonito Este color de acá Igual está muy bonito Luego luego se nota Que la mamá es café Porque la mayoría salió cafecito Miren aquí hay otro Color negrito Y este de acá Creo que es un blanco Completamente Y nos falta uno ¿Dónde está? Creo que sí nos falta uno ¿No? Ah no creo que sí Son los tres cafés El negro y el blanco Y así estarían los cinco Miren como pueden ver Súper bonitos Bueno miren aquí tengo Lo que vendría siendo el alimento Que de este ya se me va a acabar Así que tengo que comprar más Aquí tenemos el maíz quebrado Y el alimento para pollo Pues bueno Pues prácticamente es el que tengo más Este ya tengo menos Pero este más que nada Ya solo lo ocupo Poquito para las gallinas Y mayormente para los roedores Lo que vendría siendo los ratones Las ratas Los hamsters Bueno aquí debería de estar la agua Ah ya la vi Ya la vi Ahí está la alfa No se alcanzan a ver Preciosa Preciosa Miren ahí está bien Aquí su hocico Así que pues bueno Aquí está la buena alfa Ahora venimos por acá Pues a checar Darles de comer esta cosa Aquí pues creo que tienen mucho todavía Así que yo creo que les doy en la tarde Más aparte les falta la limpieza A ver aquí tenemos a la hamster Que tiene a sus crías Vamos a ver como están Miren ahí están las tres Por cierto quiero que vean como hay dos Que ya están enormes Y esa de aquí se quedó súper pequeña Así que yo creo que Tenga posibilidad de morir Ya saben que la naturaleza es La supervivencia del más fuerte Prácticamente puede llegar a morir ese de ahí Porque está muy pequeño Pero ya estaremos viendo Miren la comparación de ese tamaño Con ese chiquitín de ahí Pero bueno están muy bien Tienen comida Así que no les voy a dar más Bebedero está lleno casi Así que bueno sigamos con los demás De este lado miren Tenemos el lugar de las ratas Como pueden ver Perfecto Todavía tienen un poquito alimento Y tuvieron crías No se alcanzan a ver por ahí Todos los pinkies Que tenemos por ahí Vean que bonitos Y todavía falta que tenga esa Y esta de acá A ver de hecho esta se ve muy flaca ya ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Suponía que tú estabas gorda Bueno quién sabe Esta cabroncita Pues lo mismo Tiene perfecta agua Tiene también alimento Su ruedita Pues no hay ningún problema Con esta de aquí Todo está bien Y con el macho de aquí Pues lo mismo También tiene agua Tiene comida Todo perfecto De este lado Misma historia Tienen comida Tienen su agua todavía Y ahí están los cabrones A ver no se dio enfoca Bueno miren Ahí están Ahí están los cabrones No enfoca esta cosa Ahí listo Perfecto De este lado También tienen agua Tienen comida Todo perfecto con todos A los ratones de campo Si les hace falta alimento Así que les pongo un poco Perfecto Y faltan las ratas Las ratas también Tienen alimento Y tienen agua Así que sin ningún problema Al varano Ahorita le toca Su hora de sol Generalmente ahí Siempre se ponen Ese palito Pues a tomar el sol Me imagino que ya No ha de tardar Periquitos Como pueden ver Este tiene agua Pero está sucia Se la voy a cambiar Aquí igual El alpista Y todo eso Se la voy a cambiar Esta igual Ya tiene mucha suciedad Así que voy a limpiar Todo eso Cambiarlo Las cucarachas Pues bueno Las cucarachas Me pueden esperar Hasta la tarde Eso no hay problema Y las tortugas Esas si les voy a dar De comer Donde lo dejé Pero ya saben Las tortugas Todavía tengo planeado Un video Así que espérense Ya pronto Las van a ver Hoy no creo que coma El cocodrilo Yo creo que hasta mañana O pasado mañana Lo más seguro Es que pasado mañana Ya quiera comer Un poco más Pero igual Hoy le voy a llenar Un poco más Lo que es el estanque Porque ya se le está vaciando Por suerte Ayer también le di Una limpiadita Por eso no está tan sucio Pero pues ya más en la tarde Le vuelvo a dar otra Eso lo suelo hacer Todo el tiempo Con la red Pues para evitar Que se llene De plumas Por ejemplo Eso irá De momento Todo bien con ellos El cocodrilo No ha de tardar En subirse al sol Que es lo que Generalmente hace Miren como los conejitos Ya comienzan a salir Los cabrones Que bonitos Miren lo que les dije El varano Tomando su solecito diario Es lo que me gusta Que pues tiene un lugar Donde le pueda dar el sol Perfectamente bien En las mañanas Y pues en las tardes Un poco Ya va Ya va Como pueden ver Ahí va saliendo Poco a poco La buena alfa Ahorita que ya detecte Más el calor Van a comenzar a hacer De hecho me imagino Que ya estaba saliendo Y se detuvo Porque me habrá escuchado O algo así Pero pues como pueden ver Ahí va poco a poco La alfa saliendo Y pues más al rato Ya saben Le toca limpieza Al estanque Y así Y a ver Lo que muchos de ustedes Han esperado Que ha pasado Con los ajolotes Pues bueno Quiero que vean Que ya le metí Plantas Este Naturales Pues para que le dé Un poquito De mejor vista Y pues bueno También como pueden ver Ahí tiene lo que es El filtro de cascada El de oxigenación Y todo eso Y aquí tenemos A uno de mis ajolotitos Como pueden ver Este Los otros Pues ya tengo otro video Planeado para ellos No se preocupen Pero de momento Este es el único Ajolote que tenemos aquí Y más aparte Le metí un par de Caracoles Como pueden ver Ahí ando otro Allá arriba Y pues de hecho Ya están intentando salir ¿Eh? ¿Dónde vas tú güey? A ver si no se sale Pero bueno Como pueden ver Aquí está El hermoso Ajolotito Miren esta preciosura A ver Vamos a darle de comer Vamos a ver si quiere A ver Hace rato le di Así que posiblemente No quiera Oh miren No Never mind Si quiso Eso le Cometelo Cometelo Que bonito Que bonito Ay cabrón Pues bueno Es lo bueno Que ya está comiendo Y bueno Pensé que no iba a querer Y eso que le di de comer Bien chingona hace un rato Pero bueno Miren Uff Y aquí está la Toffee Acá está la Toffee De este lado está la otra perrita Miren aquí anda Y mis otras perras Están arriba de la azotea Porque si las bajo En estos momentos Están en celo Si las bajo Los perros aquí de la calle Van a venir Van a acercarse Y pues las van a Cargar Las van a embarazar Así que por esa razón Las tenemos en la azotea Por el momento Pues para que no las embaracen ¿No? Un ejemplo Si esta cabrona También está en celo Igual va para arriba Para la azotea Para que no la embaracen El punto es Intentar evitar Que tengan perritos A cada rato ¿No? Miren Como les digo Mis perritas Están arriba En la azotea Porque si las bajamos Se las puede Las pueden embarazar Falta otra La otra negrita Pero no sé dónde está A ver Uy no está la otra Quién sabe dónde ¿Tú qué Toffee? ¿Todo bien Toffee? Esta es bien juguetona Miren Amor Corre Corre Es bien juguetona Esta preciosa Pero bueno Super Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden comentar Compartir Ya nos veremos En un siguiente video Como vieron En este video Actualicé a muchos animalitos Y ya estamos próximos A poder hacer el video De mostrándoles A todos mis animales Y literalmente Vamos a contar A todos Vamos a ir Todos los ratones Que tenemos Todos los conejos Que tenemos Les voy a mostrar Absolutamente a todos Incluso a las tortugas Así que ya saben Dejen su hermoso like Para que pronto Suba ese video Pero bueno Espero que les haya gustado Ya nos veremos chicos Adiós Adiós